El Colegio de la Cintura La Hermana Estela Hace la pregunta ¿Qué pasaría Si las que estamos aquí ahora Muriésemos hoy? No, yo no puedo morir hoy Yo tengo que confesarme antes Este no puede ser mi día Y yo dije, yo no estoy preparada Y entonces yo las miraba Intentando descifrar sus caras Y la verdad es que la de Valeria Era una cara de tranquilidad Y de paz Y yo recuerdo que Valeria si dijo que estaba preparada Y es que lo deseaba Puede que mucha gente Le diga, yo estoy preparada pero solo de boca No, es que lo veías Casi que lo sentías ¿Qué te ha dicho Jesús? Y me dice, mira hermana Me ha dicho que tengo que ser santa Y tengo que correr para ser santa Hermana, tengo que correr, correr, correr Con 13 años, con 14 años, con 15 años Su meta era la santidad Estaba haciendo siempre lo que tenía que hacer Y con alegría Y donde tenía que estar y con alegría ¿Qué tal estar? Decía, bien, bien hermana Estoy sonriendo Lo estoy dando todo No me estoy haciendo la víctima, ¿verdad? Siempre quería dar más Siempre lo quería dar todo, todo Sin pausas, sin retrocesos Volaba por el camino de la santidad ¿Por qué mi papá mató a mi mamá? Ella le perdonó Una curación completa del alma Y un paso a un nivel superior de amor y de caridad Yo recuerdo que tenía cuadernos que decía Jesús te amo Y yo la llamaba la enamorada del corazón de Jesús Me he enamorado, me he enamorado de Jesucristo Esta era Valeria Yo recuerdo que tenía cuadernos que decía